El Chaparrodi que está bailando pegado. Está fuerte, señores. Tenemos en la línea a la otra protagonista, sin querer, porque en ella todo lo que hace la gente la ama. Aquí está Karen Yapor. ¡Ay! ¡Cuente todo! Karen, saludos. ¡Ay, se le fue, Karen! ¡Se le fue, se le fue! Estamos conectando con Karen Yapor para que nos cuente su experiencia, ¿verdad? En esta boda, porque para que ustedes vean las cosas de la vida. Ella ahí, oye, eso es lo bueno de ser original. De ser original, porque dinero para comprar, ella tiene 754 mil 900 veces. Y ella dijo algo, para que se pierdan, mejor se la doy a la iglesia. Claro. Fue un gesto bonito. Aquí está Karen Yapor. Señoras y señores, aplauso. ¿Cómo tú estás, Karen? Brea, entonces tú estás montado en la ola. Tú no eres fácil, mi amor. Tú sabes que yo te vi, le estoy diciendo a los muchachos aquí, que te vi en tu residencial, porque tú vives en tu casa normal. Te vi entrando. Oye, cuando tú ves que una gente llega a casa de campo sin maquillaje normal, es que vive ahí. Eso es uno que se cambia como... Estoy a tu orden aquí cuando quieras, Brea. Tú y el pueblo. Tengo casa en casa de campo. Las cerezas 22. Lo puede decir, ¿eh? Sí, sí. Lo puede decir. Tengo casa allá. Karen, ¿qué fue lo que pasó? Que se está hablando de las flores. Este instinto de sembradora que se te metió. ¿Qué pasó ahí? No, no de sembradora. Yo te voy a decir la verdad. Lo único que pasa son dos cosas. Yo analizando bien el caso. Una, creo que en nuestro país está falta de entretenimiento. Es cierto. De entretenimiento sano, de hecho. Sí, sí. Porque de hecho esto está sano y chévere. Y otra cosa es que me doy cuenta, que las personas no viven. Mira, la gente, me doy cuenta que va a caer dura un día por un infarto. Dios que los libre. Mira, lo chulo es tú hacer lo que te nazca y que te salga natural. Yo no me llevé a Francisca porque ella no estaba ahí. Yo no había hecho la novia, si es posible. ¿Tú sabías? Mira, lo más chévere es tú vivir sin importarte qué pensará la gente, qué pensará. Mira, ¿qué pasó? ¿Quedaron estas rosas y lo van a dejar? No, señor. No se pierden. Si por la ya por él, no se pierden. ¿A dónde quiere montar? Mira, esa noche yo cogí un estrés porque la camioneta de mi esposo no estaba aquí. Y yo decía, ¿y en qué camioneta es que yo voy a sacar esto? Lo que tengo que sacarlo esta noche porque la iglesia abre a las ocho y no voy a interrumpir un culto para irla a llevar. Muy bien. Ah, no, la camioneta no parecía. Busqué la forma. Al otro día a las siete y media estaba en la iglesia llevando flores, decoré mi apartamento, puse flores por doquier. ¿Sabes? No pasa nada. Está chéverísimo. Me encanta que algo tan sano y tan chévere pueda trascender. Me encanta que People en Español lo haya publicado para que vean que las personas que viven cómodamente y que no necesitan nada tienen derecho también. ¿Qué es lo que hay que llevar? Se los dulces, móntenlo. Una cosa... Hay un pro discocho que quedó, móntenlo. Una cuestión, una duda que yo tengo para mi consumo y que puede cambiar el curso de las cosas. ¿Cuántos viajes tú diste? Como tres viajes diste, porque sabes que en el carrito de golf son tres líneas de asiento. Y tú sabes que a Chabón es difícil entrar en los vehículos, es más fácil de andar en el carrito de golf. Entonces yo andaba con mi team, mi sobrinita. Yo, móntese y encarguen. De hecho, las publiqué, diciéndole, miren, le gusta andar mucho faranduleando, pero no quieren cargar. Muy bien, muy bien. Dígale, digo, carguen. ¿Cómo va a ser? Claro, es cierto, Karen, que te mandaron la factura la gente de la organización. No, de hecho, ella me dijo que le hice un favorcito porque se iban a perder. Ahí me dijo, Japón, hiciste un favor, eso se iba a perder. Ay, qué chévere. Me da pena que la gente todavía no conozca cómo funcionan los medios de comunicación, cómo funcionan las dinámicas. Exacto. Y hay personas que todavía cuentan los cuentos de que las cosas están a otro nivel. Me morí de la risa con Francisca, que hablamos por ti esta mañana, anoche. Ella está vuelta a loco, ella está de plote de la risa con eso. Y me va gozándose eso, porque qué más se puede hacer. Tú sabes que si me daría pena o vergüenza, Brea, trascender o que hablaran de mí de una forma despectiva en sentido de que la Ayapor pegando cuernos, o que la Ayapor hizo una jugada fea, o la Ayapor salió a enseñar la nalguitas, o se filtró un video íntimo con fulanito como un vecino. No, mira, ahí te digo que me desaparezco del mapa, pero por cosas como esta, al contrario, al contrario, insisto a la población dominicana en que nos sigamos caracterizando por lo que somos. Llévese la rosa, no la dejes. ¡Eso es el dominicano! Ese es el centro de mesa. El centro de mesa. Claro. Se va a perder, lléveselo. Ey, ey, señores. Que no se pierdan. Yo creo que es mi última, mis últimas plazas. Tú envías tu mensaje bueno porque para, no fue por falta de comprarla. El mensaje está bacano. Porque no es porque en tu casa no faltan flores. Es que si no es ella que se la lleve otro es robo. De hecho, me lo tomé hasta algo jocoso, porque publicó una foto que subió Kelly Jenner, celebrando el Día de las Madres, que se celebra en Estados Unidos, y publiqué que lástima que no soy vecina porque es que me las llevo también. Si tenía que de alguna forma tomar el avioncito privado para ir a buscar, bueno, que cuando viene había hasta semi-1. Es verdad. Y eso es una forma jocosa de se la entiende a la gente. Señores, recuérdense que no hay necesidades, pero vivo. Pero no por eso voy a dejar de vivir. Vivo. Insisto y le propongo a la gente a que viva. Llévese su arreglo. Quiero saber dónde está el manual de instrucciones de vida que te diga que llevarte el arreglo te hace ver menos clase. Mentira. Eso es vivir una doble moral. Ahorita llegas a tu casa y te da un infarto porque las rosas estaban tan bellas y las dejaste. Es verdad. No, no puedo poner el gusto. Me las llevo, siempre y cuando no le traiga problemas a nadie, nadie se la haya sentido ofendido ni herido, se van para mi casa. Muy bien. Nunca mande un trabajador a la Bucala Flores, siempre ve tú, porque si va un trabajador es robo. Ahora, si va tú, es que te la está llevando, está bien. Es verdad, sí es Karen. Me faltó decirte que mientras hacía los viajecitos en el carrito de golf, la persona que me encontraba en el camino le decía, venga, aquí hay muchas. Un aplauso para Karen. Quiso compartir su experiencia. Karen, lo único que yo lamento es que yo no sabía de dónde tú vivías porque yo me quería llevar para el igual. Dale en tu casa para traer. Bien. Un negocio. Yo sé las intenciones de la gente. Yo lo único que la manifiesto y la gente se la queda. Karen, gracias. ¿Cuándo es que tú vienes para acá para los medios, Karen? Yo una semanita tengo los niñitos menos agripaditos. ¿Tú sabes cómo andan estas gripecitas? Pero yo me involucro en estos días si Dios quiere y te dejo saber, ¿verdad? Wow, está bien. En casa de campo no se da eso. No se da, por ejemplo, no se da... Hay cosas que no se dan allá de que un niño... Raquiña no hay en casa de campo. La raquiña está San Pedro. No, no. Sí. Uno se entera de poca cosa. Uno a veces tiene que actualizarse porque se le olvidan como las cosas a uno que adentro. Pero después yo digo, espérate, hay vida allá afuera. En casa de campo todavía Danilo el presidente. Karen, un abrazo. Cuídate mucho. Saluda a tu esposo. Saluda a tu esposo. Karen está fría. No, no, no. Ahí hay un botón, mire. ¿Qué, Isabel? Gánate, te lo ganaste. No, no, no. Estuvo bien, estuvo bien. No, no estuvo bien. Ustedes no entendieron porque no saben de voz. Yo lo entendí, pero no saben de voz. ¿Isabel Pantó? Isabel Pantó. Tú eres el mejor, sí. Increíble, sí, sí. La Universidad de la Calle por Hexa 96.9 ya logramos conocer. Ana Carmen León, ¿te hubiese llevado la flor de tú? A mí eso me causó muchísima risa y vi como la gente se curaba muchísimo porque si hay algo que tiene Karen Yapor es personalidad y pone a la gente a gozar, señores. Entonces, mira, de verdad que lo que ella dice, yo estoy de acuerdo con lo que ella dice. O sea, esas son cosas que nosotros mismos lo hemos hecho en un determinado momento. Entonces, eso es para curarse, no para amargarse. Vamos a hacer el minuto de confesiones aquí en la Universidad de la Calle. Cosas que ustedes se han robado. No, no, no. El 90% de los seres humanos se ha robado algo en algún momento. Después de la breve pausa, entonces venimos con el pueblo. No dan un minuto lo mismo. Sin decir tu nombre, puedes llamar ahora mismo a la universidad. 809-368-0969 809-368-0969 Cosas que te has robado sin decir tu nombre ni dónde vives. Simplemente me robé tal cosa de tal lado. Eso te libera la mente. Respiren aquí. Los que se han robado algo, respiren algo. Una, dos y tres. Los ladrones de la tarde. Ya era una sola vez. Las clases de hoy.